Bueno, la verdad que nosotros este encuentro lo venimos planificando hace un tiempo con el Secretario de Extensión y con el equipo de prácticas 1 de la Tecnicatura, porque bueno, nos parece que habiendo una carrera que forma intérpretes, que tiene un reconocimiento además como carrera en todo el país, porque hay poquísimas carreras de técnicos en interpretación en la Argentina, hay dos, y bueno, hay una cerca en la Universidad de la República Oriental del Uruguay, nos parece que, bueno, teniendo esta carrera en la Universidad de Entre Ríos, nos debíamos un encuentro entre quienes hacen comunicación desde el ámbito de la universidad y el espacio de esta materia que tiene seleccionado como uno de los ámbitos de formación de los estudiantes medios de comunicación. Nos parece que hay que maximizar los recursos que tenemos, hay que aunar esfuerzos y hay que ir pensando colectivamente y colaborativamente cómo producimos un material audiovisual accesible con la incorporación también de la comunidad sorda, de los profesores sordos en este caso, que vayan monitoreando y que vayan ayudándonos a pensar cómo esta lengua, que es una lengua que ha estado históricamente devaluada en nuestro país, empieza a recuperar ese lugar, ese estatus de lengua y empieza a recuperarse como una forma de comunicación efectiva entre los oyentes los estudiantes y los sordos. Nosotros dos somos profesores de la Universidad en Paraná, de la Facultad de Trabajo Social. Nosotros dos asesoramos como profesores sordos a los estudiantes. No es un trabajo fácil el que realizan los estudiantes de formación. Porque hay que lograr los sentidos exactos a esta experiencia del acto traslativo. Y los preparamos y los formamos en este sentido de lograr una formación del rol del intérprete. Nosotros somos estudiantes de segundo año. La instancia por la cual estamos acá es la Cátedra de Prácticas de Interpretación 1. Nosotros somos del equipo, diríamos, asignado a la interpretación de audiovisuales. Hoy vinimos a conocer el estudio, a tener una charla con la gente que trabaja acá, contarles más o menos cómo viene siendo nuestro trabajo dentro del ámbito de las prácticas, porque no estamos recibidas todavía. Contar, bueno, cómo es nuestro trabajo, cómo debería ser para poder generar en algún futuro que esté cercano o lejano accesibilidad a los medios para que las personas sordas, bueno, si quieren enterarse, si quieren venir a estudiar o quieren enterarse de algo, en las muchas páginas que existen de la UNER puedan, bueno, puedan ver y puedan enterarse. Estuvimos hablando acerca de eso, acerca de la accesibilidad, cómo se incrusta la caja de interpretación dentro de los videos. Hemos generado debate, hemos conversado, hemos intercambiado. La verdad que ha sido un día muy interesante y las temáticas propuestas han sido muy interesantes también. Yo también estoy muy contenta de haber venido acá, de haber sido recibido dentro de la Universidad Nacional de Entre Ríos, porque es una universidad líder. Es muy importante la temática respecto de haber discutido acerca de las distintas ofertas que tiene la universidad y cómo generar accesibilidad en relación a eso. Poco a poco se va accediendo a la forma en cómo se tiene que lograr una accesibilidad, a cómo se tiene que lograr el incrustado de las cajas de intérpretes dentro de los videos. Y es un trabajo que de a poco, paulatinamente, se va a ir logrando. En la perspectiva de provisión de derecho, nos parece que, en este caso, a la comunidad sorda le tiene que llegar la información tal cual la producimos en el mundo de los oyentes. No a medias, no a interferida, sino tal cual. Es una carrera que apunta justamente a igualar derecho en un tema que es tan central hoy en día, que es la comunicación. La lengua de señas es la lengua propia de la comunidad sorda, en este caso la argentina, por la nacionalidad en la que estamos. No es universal, no es pasar palabras, sino pasar un sentido, un significado, entender el mensaje que se va a transmitir. Para ello se necesitan todos unos estudios previos en cuanto a terminología, por ejemplo. Vamos a ver cómo continuamos trabajando y alentar a que todas las áreas de comunicación de todas las facultades también empiecen a pensar en, digamos, algunas pistas o algunas formas de pensarse más accesibles.